Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Iker Moniain. Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Total, Joan Catervila. Hola a todos. ¿Cómo están? Soy Javier Zaviola. Hola, chicos. Mandaros mucho ánimo. Bueno, y este es un vídeo para los jugadores del fútbol base de la Andorra, que ahora mismo no pueden jugar. Quiero haceros este vídeo a todos los chicos del fútbol base del Fútbol Club Andorra. Quería mandarles este mensaje para todos los chicos del fútbol base del Fútbol Club Andorra. Només os vull dir un mensaje a vosaltres, als chavals, que en aquests temps tan difícils és complicat competir, no es pot jugar a partit. Però jo us animo a que entreneu amb les màxines ganes, amb la màxine il·lusió. Sé que no están siendo días fáciles para vosotros, pero bueno, a ver si termina esto rápido y podéis volver a competir. Esperemos que esta situación se arregla pronto y ya podamos disfrutar del fútbol como lo estamos haciendo nosotros. Daros mucho ánimo de que, bueno, que se están pasando momentos complicados porque no podéis competir. Animaros a seguir, a ser optimistas. Entrenos muchísimo, pensando en lo que va a venir en un futuro que en cualquier momento, no tengo dudas, que ya se van a poder empezar a competir y poder jugar y hacer lo que más les guste. Digueu paciencia, que veía todo por nada en normalidad, ¿vale? Una basada bien fuerte y también va a poder hacer una visiteta aquí a Andorra y veureos cómo entreneu. Nada, lo dicho, os mando mucho ánimo, un abrazo enorme y mucha suerte. Chao. Un saludo muy grande, un fuerte abrazo, les deseo lo mejor y ojalá sean muy felices con este deporte que tanto nos apasiona. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. ¡Suscríbete al canal!